Y Y mierda Es que me he pillado en mi infantil Es que mi hijo es fan de los dibujos De los dibujos esos No Es que me he pillado en mi infantil Es que a mi hijo le gusta el menú de mierda de esos Vamos, vamos coño Estamos aquí Yes, pero que mierda Roger Rabbit Ya empieza a oler a butano aquí dentro Es que están ahí ya, eh Otra y nos quitamos este plano raro Y abrimos la ventanilla, va Es que me gusta pedir monú infantil ¿Like? ¿Que el coche está guapo? Si, si, si Parece un chino Si, si, si A un si largo A ver ¿Like? ¿Que el coche está guapo? Si, si, si Pero se te está haciendo gracia tío Que luego eso le gusta a la gente Ya, 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 pero que quiero tenerla de todas maneras De esa ya tengo seis Ahora quiero una del siiii ¿Like? ¿Que el coche está guapo? Siiii Mira que está guapa la cancioncilla Joder, como se pega No se perca la de A Mira que está guapa la cancioncilla Joder como se pega Joder, como se pega Joder, como se se pega El 5 en 1 Antoñito Que llegamos tarde a... Antoñito Que vas muy de... ¡Oh! Este video ya va a estar... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso sí que es el mongue, el mongue. ¿Qué? ¿Que llegan tarde a misa? Gente, es que es una urgencia. ¿Urgencia de qué? Que te follen. Y por eso... Ah, claro. Y por eso vais a 100 por este tramo. Por eso vais a 100 por donde tenéis que ir a 50. ¡Mierda seca! ¡Para, para, para! ¡Joder! 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 ¡Que no se está en la huella! Pero tendría que estar mirado yo para allá. ¡Joder! ¡Que calentita es! Y agu... Bueno, vamos a dejar la bola. ¡Madre mía! ¿Qué te han hecho? ¡Que me han dejado plantado! Se me ha ido la pinta. De Badú. ¡Joder! ¡Aguanta, tío! ¡Para, para! ¡Joder! 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 A ver si te viene a la memoria. Escucha, si se despierta le metes, pero no te cortes. Tú pichale que vamos pichando huevo. ¿De qué va? ¿Quién eres? ¿De qué tienes? Está muy mal, ¿no? Vale. ¡Espera! ¡Ah! ¡Estoy quemado! ¡Estoy quemado! ¡Eres quemado! ¡Se quepó la boca! ¡A ver, ahí! ¡Órale! ¡Bravo, bravo! ¡Se me ha pesado un poco, cabrón! ¡Se me ha pesado un poco! ¡Se me ha pesado un poco hasta de puta madre! ¡Rick es tan fuerte, cabrón! ¡Cabrón, encendido!